Hola, soy Ros García en tu columna semanal. Como ya antes les he platicado, el 24 de julio de 1998 abrió sus puertas al público el Centro Cultural Santo Domingo. Hoy platicaremos de la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, la hemeroteca pública periodista Néstor Sánchez Hernández y su gran importancia. La Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, formada con el acervo histórico de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, ocupa el espacio de la antigua Capilla del Tercer Orden, una de las salas más amplias del exconvento. Cuenta con más de 23.000 volúmenes editados entre 1484 y 1940, en su mayor parte colecciones propiedad de diferentes órdenes religiosas asentadas en Oaxaca. Estas colecciones fueron incautadas en el siglo XIX a raíz de la promulgación de las leyes de reforma. Entre sus tesoros más preciados se encuentran 11 incunables, algunos primeros impresos mexicanos, un manuscrito en latín de Fray Bartolomé de las Casas, la obra Comentarios a la filosofía de Aristóteles de Juan Verso, editado en el latín en 1484. También posee los importantes fondos bibliográficos de Benito Juárez Maza, Matías Romero, Jacobo Dalevuelta y Aurelio Valdivieso, cuya consulta está reservada a investigadores. La Hemeroteca Pública, periodista Néstor Sánchez Hernández, está situada en el antiguo edificio de caballería, construido por los padres dominicos para el ejército mexicano en el año de 1902, en agradecimiento por haber devuelto el Templo de Santo Domingo a la orden religiosa. Cuenta con dos espacios, salas de lecturas, donde es posible consultar los principales diarios de circulación local y nacional, así como diversas publicaciones en otros idiomas. En la primera se encuentran periódicos y revistas del día y del mes en curso, y en la segunda los de mayor antigüedad, entre los que destacan periódicos de la región que datan de mediados del siglo pasado y un diario de circulación nacional desde 1978. Todo esto complementan los servicios de un centro que está destinado a enriquecer aún más la vida artística y cultural de la ciudad de Oaxaca. Muchas gracias y nos vemos pronto.